Casi las 5 de la tarde. Bueno, Mari. Bien, nos tenemos que despedir. Estamos cerrando domingo en TN. Así es, le mando un beso muy grande a todos y los voy a extrañar. Gracias por dejarme ser parte de la familia de Tona Noticia. Así que gracias a todos. Te quiero mucho y sé que muchos te queremos mucho. Que todos te queremos mucho. Un placer. Ahora voy a saludar al cuarto. No tengo facturas. Les pido disculpas. Así que un placer. Casi 5 años. Te vamos a extrañar mucho. Yo también no quería decir nada, pero bueno, ahí estamos. Pero no se puede, en serio, lo digo de todo corazón. Sé que donde vayas vas a estar espectacular. Títulos, títulos. Nos vamos. Se viene Mariana Segolín. Buena semana. Chau, chau.